Un grupo de emprendedores estudiantes de la carrera de dirección de empresas del recinto de Guapiles de la UCR, lograron el segundo lugar en la competencia Expo Innova 2017, gracias a su propuesta de negocio, un shampoo para perros a base del árbol de Saragundí. Desde la U los visitó en Guapiles. Bueno, nosotros presentamos este producto que es un shampoo para perros a base de Saragundí, que es un árbol, una planta que tiene propiedades para la curación de la piel, en este caso enfermedades como sarna más que todo, es principalmente lo que ataca. Entonces nosotros decidimos hacerlo en un producto de uso diario, que se pueda aplicar tan fácil como cualquier shampoo y que tenga esas propiedades curativas y preventivas también. La evaluación de las propuestas se realizó con base en criterios tales como nivel de innovación, responsabilidad social, mercado potencial, viabilidad económica, y el potencial emprendedor de los expositores. Cuando fuimos a participar a la feria quizás nosotros no teníamos como la expectativa de que pudiera pasar algo así o de tener tanta aceptación, entonces fue muy bonito y gratificante ver que la gente sí se interesaba, que les parecía y que además desarrollamos un producto que puede funcionar. Ya sea que tengamos una empresa propia o que trabajemos para alguien, siempre está eso de estar innovando, de buscar el cambio. Entonces eso garantiza que debe ser mejor en lo que uno hace. Y sacarle provecho a todo esto, que es la universidad también, que es una experiencia bastante interesante, porque se relaciona uno con personas, conoce personas nuevas, va a ferias, conoce personas que se interesan en lo que uno hace. Entonces los motiva a seguir haciendo cosas y haciéndolas bien. Sin duda las sedes y recintos de la UCR aportan desde su perspectiva para innovar y emprender. ¡Felicitaciones a Andrés Vadilla, Alejandra Salas, Albert Cruz, Jordan Valverde y Alizania Gutiérrez por su esfuerzo y creatividad en esta edición de Expo Innova 2017!